No me digas que conoce nuestra preciosa nascida, si no ha vivido las noches de los veranos en sus laditas. Si no sabe de su fiesta, ni de sus cosas no diga, que conoce nuestra tierra, pues le aseguro de que es mentira. Si no ha palpado la sal de sus barrios, ni la alegría que en ellos reina, si no ha escuchado cantar esos tangos. Si en los finales de una taberna, si no ha estado en su caleta, cuando la mar se retira, no asegure conocerla, pues repito que es mentira. Si no estuvo nunca en la Alameda, cuando las estrellas brillan en la noche, ni tampoco en la plaza de España. No digas patraña, pues no la conoce, si jamás ha vivido sus fiestas, ni vio la belleza de sus cabalgadas. Y no pudo en un solo momento, echar un revierro a su mujer guapa. Le aseguro que siempre ha ignorado, porque le nombraron tazas de plata. Es sencilla y es hermosa, la vida de un gaditano, que encierra la mar de cosa, maravillosa, de gran humano. Nos referimos a la vida de un gaditano cualquiera, del que pesca en su barquilla, o el que suspira de otra manera. El que aprovecha los grandes zapuajes, y muy temprano va de marisco, después regresa cayendo la tarde. Con su canasta llena de riso, luego quieren a su tierra, como nadie quiera nada. Y se vuelcan en su pieza, con pasión desesperada, y le cantan como ahora yo canto, con lo por decirle te quiero, te quiero. Aquí tiene su brisa y su llanto, gozos y quebrantos, amores y celos. Cuando llega la semana santa, aquel compasista tan chirigotero, su alegría por saeta cambia, Siento fervoroso, como los primeros, que al momento echarán sus sudores, como cargadores del nazareno. Reventirte que eres un lucero, caído del cielo, divino tesoro. Y a quererte como yo te quiero, volver a adorarte como yo te adoro. Y a entregarme con todo mi sanguero, al pisar tu suelo que tan bañero.